Música ¿Qué pasa PowerGamer? Bienvenidos a un nuevo informe para el canal Hoy me veía aquí solo, Pedro me ha dejado tirado O yo a él, ¿vale? Y grabo este vídeo solamente para comunicaros que ya tenemos El córrex caballeros imperiales del caos Bueno, caballeros del caos, no caballeros imperiales Y lo estaba analizando, le estaba echando un ojo, ¿vale? Y entonces, pues, quería hacer un informe, un análisis del córrex más o menos por encima Tampoco quiero hacer un vídeo muy largo Espero comentar mi opinión como jugador caos del equipo que soy Jugador de caballeros imperiales que he sido Y que conozco un poco la materia, pues comentaros cuáles han sido mis opiniones Y así, pues, lo que he visto un poco por encima, ¿vale? Así es que, pues, abrimos el libro Al principio, pues, tenemos todo el trasfondo, ¿vale? El trasfondo ya, cada uno cuando tenga el córrex en su casa Que le eche un ojo, si le gusta el trasfondo Y si quiere leérselo Como análisis, o sea, como opinión personal antes de empezar Es decir que el córrex Esperaba que fuera peor Yo esperaba que fuese peor Esperaba... Dado los nerfeos que han sufrido los caballeros últimamente Y tal, yo esperaba... Esperaba un golpe más fuerte Creo que están muy jugables Creo que ahora mismo, con las posibilidades que tiene el caos Es meterle más herramientas a una facción que de por sí está muy fuerte Y creo que está muy, muy bien, ¿vale? Y, bueno, ya empezando por lo que es la análisis del córrex, ¿vale? Voy a empezar primero por las unidades Por los tipos de caballeros, los equipos y las reglas Y ahora, pues, pasaremos a estratagemas y reglas de facción y tal En primer lugar, ¿vale? Tienen la clave de Cuestor Traitoris, ¿vale? Y a la hora de elegir, pues, tienes que elegir... Hay dos... Bueno, tienes tres opciones Uno es... Sería Casa Infernal ¿Vale? Como, por ejemplo, con los caballeros imperiales tenemos... O sea, caballeros Cuestor Imperiales y Cuestor Mecánicos Pues aquí tenemos Cuestor Traitoris, o sea, serían Cuestor Casa Infernal O Casa Iconoclasta, ¿vale? Esas dos opciones son las que nos dan a elegir Luego explicaremos según el que eliges qué regla tiene, ¿vale? Y hay otra posibilidad distinta que es hacernos como desarraigados Como, no sé ahora mismo el nombre, luego lo miraré Son como los desarraigados de los caballeros imperiales Que tienen reglas buenas y reglas malas, ¿vale? Pero por lo general, lo que se jugarán serán sobre todo estos dos tipos de caballeros Y hay una cosa que me ha llamado la atención, ¿vale? Es que hace aquí una pequeña nota, un pequeño cuadro Que te dice miniaturas de los Charmites Y te especifican que hay muchas figuras Para representar a los Charmites Tienes que usar muchas figuras de caballeros imperiales Yo creo que lo que da a entender es que no te van a sacar un caballero Un Cártelán Para el caos Simplemente van a sacar estos modelos Y van a dejar que se usen los otros Para los Armigues y todo eso No van a sacar Armigues del caos, ¿vale? Es como que cada uno se les ponga los pinchos que tenga en su casa Y los pinte como le guste, ¿vale? Y bueno, hablando de Armigues Son la primera hoja de datos que nos encontramos Que aquí no lo llaman En el Cártel Caballero del Caos Los llaman War Dogs Bueno, War Dogs Un perro de guerra, ¿vale? Te hace una misma hoja de datos para las dos clases Para los Warglaze y para los Hellberries Que serían... En el caso del Imperio Y tienen la misma regla Mismo coste de puntos Y las mismas armas, ¿vale? Son exactamente iguales Cambian los nombres El cañón automático guardo ¿Vale? Pero... Son iguales Tienen las mismas armas Los mismos puntos Los verificados Son los mismos puntos Son los mismos, ¿vale? Simplemente pues cambian la hoja Las palabras clave Por caos y cosas Pero son iguales ¿Vale? Entonces esto Luego explicaremos las posibilidades Que puedan tener según las listas Según el proteger y tal Pero no nos vamos a meter Aquí tenemos El primer... El primer caballero Que es el Knight de Spoiler Este básicamente es el mismo caballero Que teníamos en el Index ¿Vale? El que le podéis configurar como quieras Aquí en vez de tener Como el Código de Caballeros Imperiales Que tiene el Paladín El Warden El... No, aquí El Crusader Pues aquí Tú según el Ana le pongas Se llama Knight de Spoiler ¿Vale? Y lo primero a mencionar De Knight de Spoiler Es que como mucha gente Estaba ahí En plan Mantendrán el doble Garling De los caballeros del caos Lo quitarán Pues lo mantienen ¿Vale? Los caballeros del caos Siguen teniendo la opción De llevar doble Garling La diferencia de... De su enemigo Los caballeros imperiales Que solamente pueden llevar un Garling Estos pueden llevar doble Garling ¿Vale? Y con estratagemas Y reglas que tienen La verdad es que es muy potente Ahora mismo ¿Vale? Como regla especial Bueno, pues podemos equiparlo Con todas las configuraciones de armas Pues puede llevar Cañón, cali y cañón de batalla Una espada, cierre y un cañón de batalla Un cañón, tremendo y un cañón Y un puño de combate O sea Tienes todas las configuraciones Aquí te pone todas las posibilidades De ir combinándolos entre ellos ¿Vale? Básicamente yo he calculado así Los puntos de... Así lo más interesante El de spoiler En base Son 285 Sin las armas Pero por ejemplo Si le ponemos el doble Garling Pagando los lanceses más pesados Que llevan dichos Garling Y la medeadora Se nos quedaría 485 Eso sin contar armas de arriba No te he contado Un solo arma de arriba aparte Y si le ponemos por ejemplo Un puño y una sierra Para hacer lo que sería Un Garand De un Garand Del Imperio Que aquí nos especifica Que se mejor Que mejoraría O sea Sumaría un ataque Y se pondría con un HA2 Por lo que este sería Exactamente igual Que el Garand Del Imperio Sería 352 puntos Que creo que vale Exactamente lo mismo Que el Imperial ¿Vale? Y un poco más De este Un andado súper pesado Es como Una hoja de datos Que te vale Para todos los tipos de caballeros ¿Vale? Ahora pasamos al Nightyran Esto es igual Que decir Por ejemplo El Castelán O el otro Como se llama ahora mismo El del Lanza Llama El del Harpón Básicamente te hacen Una misma hoja de datos Para los dos caballeros ¿Vale? Te hacen Son Nightyran ¿Vale? Y te engloba los dos Les puedes pagar En un Purunka Por un lado Le puedes poner Cañón de conflagración Y Harpón espiral Trueno O ponerle Erradicador de plasma Y laza volcán Y te da las dos opciones ¿Vale? De ponerle Seguro que le quieras poner Pues tendrás uno O otro Lo que no puedes ponerle El Harpón Y el volcán Una hoja de datos Para los dos Pero son iguales Y lo he verificado Y los puntos iguales Que los imperiales Después de Por ejemplo El Castelán Le han puesto los puntos Como está ahora mismo El imperial Después de la Zambal ¿Vale? O sea Le he subido los puntos No es que vaya a ser ahora Un Castelán mejor este ¿Vale? Pero son iguales Eso En esto lo cambia Y ahora tenemos aquí Las dos hojas de datos De los caballeros nuevos Que han sacado ¿Vale? De las cajas que han sacado De los caballeros nuevos Este que han sacado Que tiene un cañón Y el otro que es full combate Que te da una sierra y un puño Y ahí les diré ¿Y qué diferencia tiene ese Con el Galán? Una pequeña diferencia Tiene alguna regla especial ¿Vale? Ahora lo mencionaremos Pero vamos a empezar Por el De Secrator El De Secrator Que es el que lleva El cañón El De Secrator Básicamente la regla Que tiene es La misma que tiene Este imperial Que no Tampoco me acuerdo Del nombre Porque soy malísimo Que me memorizar Los nombres Este que hace Que básicamente La regla Es que repite Las tiradas de uno Para impactar De todos los armiguer A 6 pulgadas ¿Vale? Da como un aura De repetir los unos A los armiguer Yo decir Que el arma Destructor láser Hay gente que dice Que sí Que es muy buena Que tal A mi personalmente Un de 3 disparos Ahora mismo Es un caballero Además que lo he calculado El De Secrator Con Con el cañón Y con la sierra Con la espada sierra Se te va a 419 puntos Y un de 3 disparos Vale Fuerza 14 FP-4 Daño de 6 Y los 6 es para herir Un de 3 heridas mortales Adicionales Pero no me No sé No lo veo Pero si vas a jugar 5 o 6 armiguer Que me dice Que vas a jugar una lista Con un montón de armiguer Digo Oye pues mira Entonces sí que lo vas a rentar Lo mete el hombre este en medio Que vaya dando a uno A todos los armiguer Y entonces sí puede ser interesante Pero Pero de por sí solo Si no vas a jugar Un montón de armiguer A mi la verdad es que No me No me convence demasiado Vale Un Knight La dureza que tiene un Knight Pero no No me convence tanto Y el Rampager El Knight Rampager Básicamente es Como os he explicado Es la versión del Galant Este nuevo que han sacado Que viene a ser como un Galant Porque tiene 5 ataques HA2 más Mismo movimiento Vale Espada sierra Guantalete Lleva las 2 armiguer Este no te da la opción De equiparle nada más Este lleva esas 2 armiguer Vale De hecho no tiene la opción Ni siquiera de ponerle Misiles arriba Este va con lo que va Y La regla que tiene básicamente Es que cuando Al resolver un ataque De esta miniatura Con espada sierra O con un guantalete Una tira de 6 para impactar Causa un impacto adicional Es sin modificar Un 6 para impactar Sin modificar A ver Si pegan los ataques duros Contra tal Los 6 ser Pues son Serían 2 impactos en vez de 1 Lo que pasa es que Claro Lo he calculado Y esta figura Con Con el equipo Se te va a 387 puntos Vale Estamos hablando De que son 35 puntos más Que un galan Que es lo mismo Con la diferencia De que este A6 Se le hace un ataque adicional Yo creo que no es restable Vale Porque ahora Después analizaremos Que el mismo galan Le puedes poner Siendo del caos Puedes agarrar bastante De ataques De distintas formas Entonces La figura está espectacular Y yo si me la pillo La voy a usar como un galan Y diré Bueno lo usaré Como el galan Como la versión De spoiler Del caos De spoiler Full combate Vale Pero no No lo usaré Como No sé Para dar más puntos Solo porque los 6 Este generen más ataques No me parece Es que no tiene ninguna Otra cosa especial Y bueno Con eso ya tenemos Todas las hojas De datos De todos los caballeros Vale Aquí tenemos Todo el equipo El armamento es el mismo No cambia Son los mismos Que los imperiales Vale Las armas son Son genéricas Son las mismas Daños Mismo FP Bueno creo que La lanza este Del de secreto El cañón El destructor láser Me parece que este es distinto Pero Pero por lo demás Todas las armas Son iguales Vale En fin La hoja de datos Pues tú lo ves Y dices Pues mira Tenemos caballeros imperiales Claro ¿Qué es lo que puede hacer Que estos caballeros Tener esas más jugables Bueno ¿Qué es lo que no tenían? Pues que teníamos el índex Pero ¿Qué es lo que no teníamos? No teníamos reglas No teníamos una regla Una de estratagema Una regla de casa Una Y era lo que los dejaba Así un poco cojeando Vale Entonces vamos a analizarlo Vale El poder de las casas caídas Vale Aquí están los de las habilidades Si tu ejército es veterano De echado De echado O sea Si tu ejército es veterano Los destacamentos de echado De caballeros del cop Que no sean destacamentos auxiliares Ganan las siguientes habilidades Básicamente Si te metes un solo caballero Como auxiliar No tendrías todas estas habilidades Pero si te metes un destacamento Con un caballero De los dos armigues De los tres caballeros Si que ganaría ¿Vale? Una vez creado tu ejército Elijo una miniatura De cada destacamento Súper pesado De echado Y este personaje Y este gana La clave de personaje Igual que en los infernales ¿Vale? En las lanzas traidoras Se llama Además El beneficio de mando De cada destacamento Súper pesado De echado De echado De echado Se cambia A ninguno A menos que contenga Como mínimo Un echado Básicamente No te da puntos de mando Meterte Un destacamento Con tres armigues ¿Vale? Si no llevas caballero Llevar un caballero Si que ganaría Los tres puntos de mando Que te da destacamento Súper pesado Y si te metes Tres caballeros O sea Tres echados Grandes Te darías seis puntos de mando Esto es igual Que el imperio Igual Exactamente lo mismo ¿Vale? Y aquí tenemos Ambiciones traidoras ¿Vale? Las unidades de destacamento De echado en night Ganan la ambición traidora Conquistadores sin piedad Todas las unidades De destacamento Tienen la clave Casa Iconoclasta O bien ganar La ambición traidora Oleada demoníaca Si todas las unidades De destacamento Tienen la clave Casa Infernal ¿Vale? Estas ambiciones Se detallan En la siguiente página O sea Básicamente Conquistadores sin piedad Es la regla Que ganarían Siendo iconoclastas Y Oleada demoníaca Es si son casi Infernal Son Esto es como Cuector imperial Y Cuector mecánico Pues esto es con el caos No hay regla De O sea No hay subfacciones Dentro de cada ¿Vale? Hay una regla Para los iconoclastas Y una regla Para los infernales ¿Vale? Empezamos Por los iconoclastas ¿Vale? Si una miniatura Con esta ambición Realiza un movimiento De carga Realiza O sea Recibe una carga O realiza una intervención Heroica Suma uno A sus ataques Y mejoran uno Su factor de penetración De sus armas de combate Hasta el final del turno Además Cuando una unidad enemiga Falla un chico de moral A 12 pulgadas O menos De esta miniatura O sea A dos O sea No miento Cuando una miniatura enemiga Falla un chico de moral A 12 pulgadas O menos De cualquier miniatura enemiga Con esta ambición Huye de ella Una miniatura adicional Básicamente Si yo tengo a 12 Un caballero O 7 de iconoclasta ¿Vale? Si fallas por Si con el chequeo Se tiran dos tíos Pues se te van tres ¿Vale? Y bueno Básicamente Lo de ganar un ataque Cuando cargue A mejorar un FB Pues a mí se me ocurre Un galán Pegando pisotones Que ese ataque adicional Se convierte En tres ataques adicionales Y ese FB-2 que tiene Se convierte en FB-3 Y me parece brutal Me parece simplemente brutal El galán del caos A lo mismo me parece Mucho mejor que el imperial Por los mismos puntos Cierto es que los imperiales Tienen la mejor regla Habilidades Que estos no tienen Los repiten para impactar Y tal Pero por norma general O sea De por sí Ese FB-3 Los hace buenísimos Y ese ataque adicional Yo creo que Hace que compense El 1S Que vas a sacar Por norma general En la tirada para impactar ¿Vale? Me gusta más Personalmente Para mi estilo de jugo Yo puedo decir Que me gusta más Un galán de iconoclasta Que un galán De los caballeros imperiales También decir Yo iconoclasta La verdad es que Con la regla que tiene No lo pondría Si vas a jugar Caballeros de disparo Si tú quieres jugar Un galán con dos Warglaves Dos al medio Warglaves Es brutal Es muy bueno ¿Vale? Los Warglaves Moviendo Con un ataque adicional Que lo multiplican Con dos Con el barrido De la cuchilla Y tal El SFB Eso Mola O sea Les da un toque Para un Crusader O un Caster Si quieres jugar Esta casa No me merece la pena Para mi gusto No me merece la pena ¿Vale? Y ahora Ambición de las casas infernales Y esto Es para mí De lo más duro Que hay ahora mismo Así Si quieres jugar Dar un caballero Full disparo ¿Vale? Al inicio de tu fase De movimiento Cada miniatura Con esta ambición Puede usar Una oleada demoníaca Si lo hace Sufre una herida mortal Y a continuación Tira a su de tres En la tabla de la derecha Aquí hay una tabla ¿Vale? La regla se aplica A esa miniatura Hasta el inicio De la siguiente fase De movimiento Una miniatura Solo puede usar Una oleada demoníaca Una vez Por ronda de batalla O sea No puede usar Más de una oleada demoníaca ¿Vale? Básicamente es que Sufre una herida mortal Si quieres usar La oleada demoníaca Y tiras en una tabla ¿Vale? Yo leo Las habilidades Que da la tabla Con un uno Sumarías O sea Sería Hambre demoníaca Sumarías Dos pulgadas Al movimiento De esta figura Y sumarías Solo Las tiras de avance Y de carga ¿Vale? Bueno En ese momento Puedes cubrir Un poco más de terreno Pero tampoco Ya de por si Mueven bien Los caballeros ¿Vale? Fortalezas demoníacas Que sumas Solo A la resistencia De esta miniatura Que no está Nada mal Realmente En un momento Que veas tú Que necesitas Blindarte Un poco más Y tal Ya un cañón láser Te empieza a tirar A cuatro Ya cualquier arma De fuerza A ocho Digamos Lanzadrugari Digamos Lanzadmisiles Te empieza a tirar A cinco Que eso implica mucho ¿Vale? Hay bastantes armas De fuerza ocho En el juego Muy potentes ¿Vale? Y la última Que para mí Es la que está Super top Es Poder demoníaco Y es Elige un arma a distancia De esta miniatura Con la que esté equipada Esta figura Y suma uno A su fuerza Y a su daño ¿Vale? Que es lo primero Que se me viene a mí A la cabeza Y se me ocurre Y digo Esto es una locura El galvin O sea El cañón galvin De un Crusader De un caballero Bueno Caballero de spoiler ¿Vale? Meterte a un Crusader En fuerza siete Y daño tres plano Doce disparos Con el FP-2 que tiene A mí me parece Brutal O sea Me parece Que tiene una capacidad Destructiva Muy grande ¿Vale? Y bueno Y dice Bueno Es que es un D3 Si tienes que tirar ya Pero es que aquí te dice Que al usar una oleada demónica Puedes elegir Que la miniatura Sufra un D3 mortales En vez de uno Y en cuyo caso Tú eliges A ver En un momento En el que digas Buah Tú no te debo reventar Evidentemente Tú vas a pagar El D3 mortales ¿Vale? Lo vas a pagar Porque es muy buena La regla que te da Si ves que No lo tienes muy claro Y dices Pues me gasto Una herida mortal Y tiro Y a verlo Me sale Que puede salirte bien También ¿Vale? Pero Pero un D3 mortales Que una media Vamos a ver Es que una media Que te haga dos heridas Cada vez que lo haces Yo pago dos heridas Porque mi galina Gaste el año ¿Vale? Y básicamente Estas son las reglas Que tienen las Las casas demoniacas ¿Vale? Son Yo veo Una muy claramente Enfocada a disparos A quedarse más atrás Con media mesa Disparando Y otra A dos más Para tirarse de cabeza Por el enemigo ¿Vale? Bueno También decir Que por ejemplo Un Armiger O Wardog Con Con los cañones Estos automáticos De daño 3 Con esto El Egemalo Es solo uno De los cañones automáticos Pero se pone Con fuerza 8 Y daño plano 4 O sea Dos de tres disparos Con fuerza 8 Daño plano 4 ¿Vale? Que es FB-1 Pero A ver A mi me parece Que es muy bueno ¿Vale? Y empezamos ya Con las espratagemas Antes de nada ¿Vale? Voy a pasar Las por encima Rápidamente todas Nos pararemos En la que veamos Más interesante Son Muchas Son prácticamente Iguales Que las de Codes Caballeros Imperiales ¿Vale? Son copias vegas Cambiándole el nombre A el cao Mola más ¿No? Pero Pero son copias vegas ¿Vale? Tenemos Por dos puntos de mando Égida Iónica ¿Vale? Y es básicamente La misma estratagema Que tiene el castelon ¿Vale? Que es para Unite tiran Que sería el castelon Del cao ¿Vale? Las clases dominus Aquí en el cao Son las clases tiran ¿Vale? Y es que básicamente Lo que hace Es que proyecta su escudo Y todas las figuras A 6 pulgadas A ver Que estén Completamente A 6 pulgadas O sea Dentro de 6 pulgadas Ganan el invulnerable El 5 más A ver Dos puntos de mando Hombre Si juega Si me ocurre la opción De que juegue Dos unidades De Havox Con un castelán Y diga Bueno Les quiero la invulnerable El 5 Pero dos puntos de mando Por ese 5 No sé Un poco situacional ¿Vale? Dos puntos de mando También por muerte negativa Usa esta estratagema Cuando una miniatura Chaos Knight De tu ejército Sea destruida Antes de ver si explota La miniatura Explota con un 4 más Y si es un Knight Tiran Si uno de los resultados A 4 más Explota Y si son los 2 A 4 más La explosión afecta A 3 de 6 pulgadas Básicamente La misma que tienen Los cabellos imperiales Yo voy a explotar Y antes de tirar A ver si explota con 6 Digo Pues gasto tantas de gemas Y a 4 más Pegar bombazo Te tiro un carro En el medio De todas tus tropas Tiene un montón de euros Tiene un montón de vehículos Y tal Y digo Son desinmotales Voy a 4 más Y te pego Aquí en el medio De todas tus mortales ¿Vale? Piso de una tronada Por un punto de mando ¿Vale? Usa esta tronada Inmediatamente después De que lucha la miniatura Achar un Knight Titánica De tu ejército Elijo una unidad enemiga De infantería O del jambre A una pulgada menos de ella Y tira un dado Con un 4 más De 3 mortales A ver Normalmente Si empiezas a atras Con pisotones No creo que el de 3 mortales Después de todos los ataques Sea tan necesario ¿Vale? Gastas tu un pitón Pero bueno Imagínate que Se te ha quedado una figura O dos figuras Y dice Bueno me voy a jugar A las mortales Que tienes que tomar un objetivo La figura de la unidad Y dice ¿Estás seguro que me gastan Los dos puntos de mando Para no chequear Y en línea Y me ha quitado y tal? Pues lo gastan En una situación de necesidad Es una opción gastar ¿Vale? Protocolos Seguradores celestes ¿Vale? Este es para los guardos Con el cañón doble ¿Vale? Bueno Espérate No Me puede llevar Ah no Si Antes de atacar Con los cañones Otomáticos guardos Para el que lleva el cañón doble Vale un punto de mando Hasta el final de la fase Al resolver un ataque De este arma Contra una unidad Que pueda volar Puede repetir la tirada Para impactar ¿Vale? Básicamente Es que repite Para impactar Contra voladores Te dice Puede repetir La tirada Para impactar De imperial De imperial Es la tirada Yo imagino Que será una rata También hay alguna otra Creo que alguna derrota Por aquí ¿Vale? Por Que no me encaja un poco Pero bueno Eso todavía no lo sabremos Básicamente Igual que la de los paraderos Un punto de mando Y con un Armíder De estos Helberin Repite Para impactar Contra voladores El canal Escudo iónico Exactamente igual Que los caballeros Imperial De hecho Hasta el mismo nombre ¿Vale? Un punto de mando A un caballero Le mejora el invulnerable En uno contra disparo A un máximo De cuatro ¿Vale? Y en el caso de un Clase de tirán Un crimen de tirán Son tres puntos de mando Igual que el cápter ¿Vale? Básicamente Yo tengo un caballero Que tiene invulnerable De cinco Y cuando me disparan Cuando te eligen Como objetivo ¿Vale? Puede gastar Un punto de mando Por un caballero normal Y durante el resto de la fase Se considera que Con invulnerable Mejora en uno ¿Vale? Se pone con invulnerable Después Reliquias corruptas Uno o tres puntos de mando Por un punto de mando Ganas una reliquia adicional Y por tres puntos de mando Ganas dos reliquias adicionales ¿Vale? Es que por un punto de mando Uno de tus caballeros Lo nombras personaje Y ganas un raco Y por tres puntos Dos caballeros adicionales Lo nombras personaje Y ganas puntos de mando ¿Vale? Esos ganan racos de mando Esto es igual Que prácticamente En todos los ejércitos ¿Vale? Cazar en manara Por un punto de mando Usa esta 30 gema Después de que Un cuestos traitoris Guardos De tu ejército Haya cargado Hasta el final de la fase Puedo repetir Las tiras de carga fallada De las unidades Cuestos traitoris Guardos amigas Que estén a 12 pulgadas Que estén a 12 pulgadas No lo veo rentable A no ser que lleves Tres guardglades Que los tire al combate Y llegues con el primero Y digas Oh, son cargas difíciles Pero bueno Lo uso Y lo invito a las tiradas No sé Yo creo que nunca Usa esta 30 gema Y no creo que nunca Lo vaya a usar ¿Vale? Tenemos mandoblazo Por un punto de mando Usa esta 30 gema Inmediatamente después De que una miniatura Chaornais luche De tu ejército Equipada con una espada Sierra O con los dientes Devoran O sea, los dientes Que devoran Perdón Básicamente con la pala de sierra O la reglita De la pala de sierra Tiene un de 6 Que la miniatura enemiga Tira o menos Que esta miniatura Con un 6 o más La unidad de la miniatura enemiga En cuestión Es una herida mortal Vamos Por cada miniatura Tira a un de 6 Y con un 6 Una herida mortal Estamos a las mismas No sé A 6 Vale Tengo 6 figuras En contacto 7 Tiro 7 A 6 Se puede sacar 1, 2, 6 Y le voy a hacer 1 a 2 mortales Pues también Igual Si lo vemos necesario Lo haremos Y si no ¿Vale? Aquí tenemos agarre letal ¿Vale? Agarre letal Es para el que lleva el puño Resuelvo una ataca adicional Con este arma Contra la unidad enemiga A una pulgada o menos Que conste de una sola miniatura ¿Vale? Si el ataque impacta A la miniatura enemiga Sufren de 3 heridas mortales Y la secuencia de ataque termina Si la miniatura enemiga No es eliminada Queda atrapada En el agarre letal Ambos jugadores Hacen una tirada de desempate Y suman el resultado A la fuerza de su miniatura Si el oponente Saca un 6 en el dado Y o un resultado total O igual mayor De 2 años Y o un resultado total Y si el resultado es igual O mayor Al de contrincante Se suelta De lo contrario La miniatura Seguiría sufriendo De 3 heridas mortales Y se repite el proceso Básicamente No cojo un capitán marino Un capitán marino Un héroe con resistencia 5 Le hago el agarre Lo cojo Le hago un de 3 mortales ¿Vale? Y si saca un 6 Automáticamente se corta Me saca un 3 Y yo saco un 2 ¿Vale? Yo le gano Porque yo tengo fuerza 8 Entonces le hago un de 3 Y zanales Se vuelve a tirar Porque sigue vivo Él me saca un 5 Y yo saco un 1 Como me ha sacado más que yo Termina el agarre En caso de empatar También terminaría el agarre ¿Vale? Es igual que el del imperio Sistema de guiado demoníaco Básicamente son 3 puntos de mando Y es para el misil Que ellos alcancen en la chepa Poder tirarse un personaje El rompe escudo ¿Vale? Para poder lanzarlo a un misil A una figura Como un francotirado Tirarse un personaje A toda velocidad Dos puntos de mando Básicamente Que un caballero que haya corrido Pueda cargar Esto lo tiene exactamente igual También los caballeros imperiales Un caballero que haya avanzado Puede hacer una carga Alcance devastador Es Un sacerdote de la gema Justo antes de que elegía Una miniatura titánica La charla es de tu ejército Con la que cargar O sea Con la que cargar Luego elige una unidad enemiga Que esté totalmente En O sobre ruina O sobre estructura Sector mecánico Y que no tenga ninguna miniatura A ras de suelo La unidad se considera A 12 o menos De esta miniatura Y debe ser O sea La unidad Enemiga Se considera A 12 pulgadas o menos De tu miniatura Y debe ser elegida Como blanco de su carga Si una miniatura Puede acabar su movimiento De carga A 2 pulgadas horizontales O menos Y así pulgadas verticales Básicamente 2 para adentro Y 6 para arriba La carga es exitosa ¿Vale? Y bueno Básicamente esto Lo que te viene a decir Es que no puede usar Los pies titánicos ¿Vale? Básicamente Las puedes Supongamos que es Me queda un poco Líos Supongamos que estás En una segunda planta De una ruina Con un montón de gente ¿Vale? El caballero Básicamente no te podría Cargar Porque no puede trepar La planta ¿Vale? Pero esto lo que te dice Es que tú gastas esto Y entonces puedes declarar La carga Si la unidad está A 6 pulgadas O menos del suelo Y a 2 pulgadas De la pared ¿Vale? A 2 pulgadas Si estás más metida Para adentro Pues no la podrías cargar Y solo podría Pegarle con la espada O con el puño Si lleva O con el arma de combate No vale el piso Tone Duelo titánico Esta es Una estrategia Me ha parecido muy graciosa Un punto de mando ¿Vale? Usa esta estrategia En el inicio de la fase de combate Elige una miniatura Charmite De tu ejército Que esté a 1 pulgada O menos De cualquier unidad titánica Básicamente un Charmite A 1 pulgada De cualquier unidad titánica Ambos jugadores Eligen en secreto Un número entre 1 y 3 ¿Vale? Tú lo eliges en secreto Y te lo apuntas Y lo guardas Ya sea escribiendo en un papel O usando un dado ¿Vale? Tú usas un dado Pones el resultado Y lo guardas ¿Vale? Los números son revelados Al mismo tiempo Si son distintos Hasta el final de la fase Suma el número de ataques Elegido Al dado O sea El dado que tú has elegido Que el que usa La estrategia Elegido Suma esos ataques ¿Vale? Pero los ataques Con el arma de combate Que solo pueden tomar Como blanco Unidad titánica Básicamente Yo gasto un punto de mando Y digo Apunta en secreto De 1 a 3 Pues yo elijo 2 Y el otro he dicho 3 Pues yo te puedo hacer Dos ataques adicionales Y el otro también dice 2 Y te adivina el 2 No puedes hacer Ataques adicionales Y solo puedes hacer Esos ataques Contra figuras titánicas ¿Vale? Rastro de destrucción ¿Vale? Yo creo que esta estrategia Tiene Tiene rata ¿Vale? Porque vale 2 puntos de mando Que es lo que valía La misma que había en el index Esta que te permite repetir Toda la actividad Para impactar ¿Vale? En una fase Esta te dice Usa esta estrategia Cuando una miniatura Chas Knight De tu ejército Realiza un disparo defensivo O sea elegida para disparar O para luchar Hasta el final de la fase Al resolver un ataque Realizado por una miniatura De esa unidad Puede repetir la tirada Para impactar Pone la tirada Y dije Al resolver un ataque Realizado por una miniatura Un ataque No lo tengo claro O sea No tendría sentido Pensar que es un dado Un ataque De un arma Porque repetición de mando Del reglamento Ya vale 1 punto de mando Esto vale 2 Entonces que sentido Tendría que te cobran Dos puntos de mando Y te metes una 3 de ajema No sé Por repetir otra Esto es un asunto Yo creo que Hay una errada Y a repetir todo Para impactar Estoy prácticamente convencido Que es la misma Que teníamos en el chaster Un caballero coge Y puede repetir Sus tiradas para impactar En la fase de disparo O de combate ¿Vale? Pero hasta que no salga Fai y lo aclare Está un poco ahí En el aire Se puede interpretar De distintas formas Ya cada uno Que no interpreto Como vea Yo estoy convencido Prácticamente De que va a ser Como he dicho ¿Vale? Ahora tenemos Romper la línea de enemigo ¿Vale? Usa estrategia de gemas Y desde la fase de combate Elige una unidad enemiga O una pulgada o menos De cualquier miniatura Casa y con oplasta De tu ejército Que haya realizado Un movimiento de carga Este turno Tiene que ser y con oplasta Aquí ya empezamos Con la estrategia de gemas Exclusivas Hasta el final de la fase Al resolver Un ataque realizado Con un arma de combate De una miniatura Casa y con oplasta De tu ejército Contra eso Puedes repetir La tirada Para impactar Dice la tirada No las tiradas Hay 10 por 8 Que son las tiradas Para impactar Dos puntos de mando Es repetir La tirada Para impactar Pero No se No le veo No se porque Lo ponen en singular ¿Vale? Va a ser Anticonoclasta Cuando carga Puedes repetir Por dos puntos de mando La tirada Para impactar Por un punto de mando Voto de masacre Casa y con oplasta ¿Vale? Usa estrategia de gemas Antes de la batalla Elige una miniatura Casa y con oplasta De tu ejército Para declarar Un voto de masacre Con ella Bueno Un voto de masacre Es como que la marcas Con algo Al iniciar la partida Hasta el final de la batalla Lleva a la vuelta El número de enemigos Eliminados Como Perdón Disculpad el corte ¿Vale? Ha habido un pequeño corte Con la cámara Me he quedado Un voto de masacre Básicamente eso Que decíamos Que Por cada 10 miniaturas Que eliminas La miniatura gana Un ataque ¿Vale? La miniatura no puede ser Seleccionada Para estrategia Más voto de dominación Ni voto de mata bestias Solo puedo usar Estrategia O sea Vale Vale Mata Vale Mata bestias Vale Básicamente Que son 3 votos Disculpad Son 3 votos Y tú no puedes Elegir mas de uno Por miniatura Tienes que elegir Uno de los votos ¿Vale? Este básicamente Que por cada 10 figuras Que mata Gana un ataque No creo que un caballero Sobreviva tanto ¿Vale? Para que sea rentable Y a que mate 20 Y gane todo ataque No lo veo Ese vale un punto de mando Ahora Dos puntos de mando Voto de dominación O sea Voto de no Voto de dominancia Usa esta estrategia Mante de la batalla De la hija Una miniatura Y conoclaste a tu ejército Para declarar Un voto de mata bestias Con ella Hasta el final De la batalla Al resolver Un ataque realizado Contra esta miniatura O sea Cuando le disparen A tu miniatura Una tirada para heridos Uno, dos o tres Siempre fallan Con independencia De las habilidades Que puedan tener El arma O la miniatura Adelante La miniatura No puede ser Seleccionada Para las estrategias Voto de masagre Ni voto de mata bestias Solo puedes usar Estas estrategias Una vez por batalla Básicamente Le dije un caballo tuyo Y lo máximo Con lo que le puedo Lebería A cuatro más Esto me parece muy bueno Es una estrategia Combinable Con relíquias Con otras cosas No está gastando Una relíquia No está gastando Un rasgo De señor de la guerra Si puede Generar puntos de mando Para pagarle esto A mi me parece muy bueno Porque ya Te enfrentas a un casteran Y su volcán Te hiera Cuatro Un cañón Láser Te hiera Cuatro Todas las armas cortas Te hieren a cuatro Directamente Seleccionada por Mengin Mejor de cuatro Eso es muy bueno Eso brinda bastante Un caballero ¿Vale? Y voto de mata bestias Por un punto de mando Usa esta estrategia Antes de la batalla Le dije una miniatura Que es iconoclasta De tu ejército Para declarar El voto de mata bestias Con ella Hasta el final de la batalla Al resolver un ataque Realizado Por esta miniatura Contra una unidad enemiga Que contenga Una o más miniaturas Con ocho heridas ¿Vale? Repite las tiradas De heridas de uno Eso mantuvimos Cuando atacas Con esta figura Contra figuras De ocho heridas O más Repite los uno Para ahí No está mal Si Como esta es la casa De las figuras Que van al combate ¿Vale? Tienen aplicaciones ¿Vale? Y ahora pasamos A los de casa infernal ¿Vale? Los de casa infernal Ya hemos dicho antes Que son los que tal vez Interesen más Al disparo Pero bueno Que al final Se puede aplicar Se puede Tu puedes usar un Galán O sea un Crusader Y ir a combatir Con él Porque sigue siendo Bueno Combatiendo ¿Vale? Los pisotones Son muy buenos Bueno La primera De la casa infernal Dos puntos Atar las almas De los derrotados Un nombre Muy épico Usa el stratagema Al final Al inicio de la fase De combate Elige una miniatura Casa infernal De tu ejército Hasta el final De la fase Cuando una miniatura Enemiga Sea eliminada Por un resultado De un ataque De realizado Por una miniatura Elegida Tira un desir Con un cuadron La miniatura Recupera una herida Perdida Cada miniatura Puede recuperar Únicamente Hasta 6 heridas Como resultado De la stratagema Básicamente Yo cojo Y mato 6 tíos En combate O mato 10 10 tíos En combate Difícil Pero los mato Y tiro 10 dados Y al 4 más Recupero heridas Hasta 6 Lo malo Es que Los infernales Pues no los veo Tan enfocados Al combate Como los otros ¿Vale? Pero en el caso De que te carguen O te traben Como un morraya O puedas trabar Un morraya Con un caballero O un que vaya a disparo Es una buena forma De recuperar heridas ¿Vale? A mi me gusta Esta stratagema Pacto con los dioses oscuros 3 puntos de mando Usa esta stratagema Cuando una miniatura Casi infernal De tu ejército Sea eliminada Pero no explotir A un de 6 Al final de la fase Con un 4 más Vuelve esta figura Al juego Con un de 3 heridas Colocándola tan cerca Como estaba Y tal De cualquier miniatura No puedo usar Esta stratagema Más de una vez Por la misma miniatura ¿Vale? Es la Como la de No sé que casa es De los caballeros imperiales No me acuerdo cual es Que reviva ¿Vale? Una vez que se ha muerto Tú al 4 más Puedes volverlo a la vida Con un de 3 heridas ¿Vale? No me parece Tal vez tan interesante Como la de Esta casa Porque Bueno Solo quedan Dos stratagemas Pero ya os hago un spoiler Básicamente Que no está No está la de Que por un punto de mando Ignoran los Penalizadores Por las heridas Básicamente No ignoran Ignoran Caballeros imperiales Tienen estos que son mecánicos Pero un punto de mando No les afecta El degradado De las heridas No Esto no lo tienen ¿Vale? Aquí cuando te degradan Te degradan Entonces Volver con un de 3 heridas Tan degradado Como vas a volver Por 3 puntos de mando Ya lo tienes que necesitar Mucho ¿Vale? Un punto de mando Por munición de moneda Básicamente Que todas las Metralladoras pesadas Del caballero Pasan a tener Fuerza 5 Creo que en el caso Del imperio Que te pone FP-1 A las metralladoras Esto básicamente Te pone Fuerza 5 La arma Yo creo que Lo máximo Que puede llegar A tener un caballero Son 3 metralladoras Entonces No sé Bastarte un punto de mando Solo para tener 9 disparos No sé No Puedes pasar Esto al final Cómo te gusta Bien jugar Y gestionar 2 puntos de mando Yo no lo haría Y fisura demoníaca 2 puntos de mando Usa hasta esta De la fase Siga De tu oponente Hasta el final De dicha fase Cuando se haga Un chiqueo psíquico Por una miniatura Enemiga 12 pulgadas Hombre De cualquier Chao En el caso Infernal De tu ejército Dicha miniatura Sufre peligros Con un doble Cualquiera No solo Con un doble O con un doble Así Se me dijera Que puede dispersar Un poder Pero que sufra peligros Con doble Que a trate Dos puntos de mando Esperando que esa figura Saque un doble Pues no sé Puedes hacerlo Y aquí Pactos y condenas De los descastados Básicamente Esto es lo que Lo que os he dicho De los De los caballeros Que no tienen Que no tienen Casa Vale Son Los desarraigados Vale Los descastados Si tu objetivo Que tengas Antes de la batalla Puedes asignar Pactos y condenas A una miniatura Descastada De cada destacamento Para ello En primer lugar Elija un pacto De la tabla siguiente O tira dos de seis Para generar dos pactos Tant Los resultados No se aplican Si están duplicados Vale Tras de terminar Los pactos La miniatura Elige dos condenas Distintas De la tabla siguiente Tirado de seis Para generar una aleatoria Básicamente Es que eliges uno O tirado de seis Para elegir dos De los buenos Y eliges dos O tiras un de seis Para elegir uno De los malos Vale Es inverso Si la metela Descastado de tu ejército Tiene uno Más condenas Tirado de seis Por él Al inicio De cada uno De tu turno Y resta uno Al resultado Si el descastado Tiene condenas Abandonadas Si el resultado Es menos Que la tributa De los dragos De tratados Sus condenas No le afectan Ese turno Pero si el resultado Es mayor La afecta Normalmente A ver Es difícil Lo mismo Las condenas No te van a afectar Pero bueno Vamos a leerlo Vale Un poco encima Los pactos Camino a la gloria Resorper un ataque De esta miniatura Contra una unidad Persona geotitánica Para que la tiras Para impactar Carga Tronadora Después de que esta miniatura Enemiga Tiene un momento De carga Tira un de seis Por cada unidad De enemigo Una pulgada O menos Con un cuatro Amado De tres heridas Mortales Vigor demónico Al elegir O generar Este pacto Tira un de seis De uno a tres Sumado pulgados Su movimiento De esta miniatura De cuatro a cinco Mejora una unidad De armas Y con un seis Mejora una unidad De proyectiles Vale Este no podría Podría estar bien Conocer el secreto De los secretos profanados Sumado unos Liderazos de esta miniatura Al inicio de tu primera Ronda de batalla Seguir cualquier miniatura De tu ejército Con este pacto En el campo de ataque Ganar un punto de mando Vendaje Albalizado Resorbo un ataque Con un arma De atributo FP-1 Contra esta miniatura Se considera Que tiene FP 0 Archimalvado Esta miniatura Puede realizar Intervención heroica A seis pulgadas Como si fuera un personaje Vale Y después Vamos a leer lo malo Que es Abandono Mientras esta condena Tenga efecto Ninguna estratega Tiene efecto Sobre esta miniatura Incluyendo la estratega Repetición de mando Para repetir Básicamente La del La del reglamento Repetido Tampoco podría Vale Furia Warp Mientras esta condena Este 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 El Este Más Redactor Volatis Mientras la condena Tenga efecto Tiene un deseo Al final de cada fase En la que esta miniatura Haya perdido de vida Pero no haya sido Otruida Como un 4 Más Esta miniatura Haya perdido Una herida Adicional Fuga De igual Mientras esta condena Tenga efecto Esta miniatura Siempre lucha La última En la fase de combate Incluso si ha descargado Tiene una habilidad Que le permite luchar Primero Odio Ciego Mientras esta condena Tenga efecto En tu fase de disparo Una unidad Solo podrá ser elegida Como blanco Por esta miniatura Si es la unidad Si es la unidad enemiga Más cercana Y visible Para ella Mientras que En la fase de carga Una unidad Solo podrá ser elegida Como blanco Esta De una carga Porque esta miniatura Si es la unidad Más cercana Solo podrá cargar La más cercana Espíritu de máquina Desafiante Mientras esta condena Tenga efecto Resta una actividad De avance Y de carga Esta desatada Y sobre una carga De esta miniatura Resta una actividad Para impactar Es un dolor ¿Vale? Bueno, esto Si quieres jugar Descastado Pues puedes jugar Esto ¿Vale? Perfectamente Yo no los recomiendo Pero es posible ¿Vale? Y aquí empezamos Con los artefactos ¿Vale? Básicamente Cuando un caballero Personaje O sea Si el señor de la guerra Echernar Si el señor de la guerra Echernar 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 Puedes darle Uno de los siete artefactos A una miniatura A una miniatura Echernar ¿Vale? Los de ejércitos Antes de la batalla Tengo en cuenta Si un señor de la guerra Tiene que ser El señor de la guerra Echernar Echernar ¿Vale? Para darle los artefactos ¿Vale? Eso es lo que pone aquí Teniendo en cuenta Que algunas armas Reemplazan las que posee La miniatura En este caso Si juega una partida Equilibrada O sea para abrir un punto Que es para Inmediato El coste Tiene que pagar Armas En partida Equilibrada ¿Vale? Echernar 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 El velo Echernar Solo miniaturas Iconoclastas Las miniaturas Tienen una salvación Inmunerable de 4 más Contra ataques Con armas de distancia ¿Vale? Básicamente La inmunerable de 4 más Que no Que no teníamos O sea que se decía Que no tienen El rango de señor de la guerra Tienen inmunerable de 4 más Pero lo tienen en requerido Solo los iconoclastas Los que van a combate ¿Vale? Bueno A ver No son los que van a combate Puedes poner un galvan Perfectamente Un cruzal Perfectamente Iconoclastas Pero para mí No es lo más Contable tal vez Pero podría ¿Vale? Tiene la acción De poner inmunerable de 4 El traza blancos De cornes Una vez por batea En el caso de la fase De combate La miniatura Con esta reliquia Puede activarla Al hacerlo Hasta el final De dicha No se permite Salvaciones inmunerables Contra sus ataques Con armas de combate Y no se le permite Salvaciones inmunerables A esas miniaturas Básicamente Es que Tú pierdes Tu invunerables Pero el enemigo También pierde la suya ¿Vale? Tú O sea Tú no podrías tener Una salvación invunerable Pero la figura De la del que le pega Tampoco realmente Es que hay No tiene Invunerable En el combate Bueno Lo que yo entiendo Es que esta figura En un turno En el que la active Solo puede activarla una vez Y no es la invunerable Del enemigo ¿Vale? El pirotrono De cinch La miniatura Con esta reliquia Gana la clave psíquico Puede intentar Manifestar un poder psíquico ¿Vale? Intentar negar Un poder psíquico En la ofensa psíquica De tu oponente Si la miniatura Tiene el rasgo Del señor de la guerra Armadura Encantada De por el War Puede intentar Negar dos poderes psíquicos ¿Vale? Y que están muy bien Y la miniatura Conoce el poder psíquico Castigo Si la miniatura Es destruida Causa de los peligros Del War No tire en la tabla De explosión O explosión De doble núcleo De plasma Explota automáticamente O sea Si tú Te da una vida Tiras un poder psíquico Y salga Dos o seis Y te mueres Automaticamente Se considera Que explota ¿Vale? El yermo De visión War Son miniaturas Night Rampager Night De Secrator O Night De Spoiler ¿Vale? Básicamente Que no puede llevarlo Un cáter No pueden llevarlo Los tiranos ¿Vale? Ahora Supongo que Con un arma de distancia Ignoras todos los planejadores Para impactar O sea Todos los modificadores A la medida Para impactar Y no las todos los modificadores Vale Esto me parece a mi Brutal Esta raquilita Me encanta Vamos a ponerme en esta situación Y sé que lo he repetido mucho Pero un caballero De spoiler Con doble galing ¿Vale? Usamos Lo llevamos con 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 Casi infernal ¿Vale? La clase infernal Usamos lo de Ganar Uno al daño Y uno a la fuerza ¿Vale? Y nos enfrentamos la lista Con aviones O con unidades Con Modificadores Impactables Negativos Pero por ejemplo Un avión de típico Caza Y la hay ¿Vale? O sea Pues yo cojo Mi cañón galing De 12 tiros Que lo pongo Con daño 3 Y con fuerza 7 Y le pego Al 3 más A un avión Que tendría A lo mejor Un menos 3 Para impactarle A mi me parece Brutal A ver Ejercito a lo mejor Porque no te vale de nada Porque no hay Pernalizadores Para impactarle Pero A mi me parece Muy bueno Te encuentras Un arleging Con sus motos De 3 heridas Y con daño 3 Pegándole sin el Menos 1 Les puedes hacer Muchísimo daño ¿Vale? Las Diamonas Las diamonas Las diamonas ¿Vale? Son una miniatura Equipada Con un destructor Láser ¿Vale? Este como os he dicho Del nuevo caballero Que era el destructor Básicamente Este arma Pasa de fuerza 14 A 16 Y es pesar a 3 En vez de un de 3 A ver Dentro de lo malo Un poco mejor ¿Vale? Pero es que Siendo 3 disparo Con mucha fuerza de 16 Me sigue pareciendo flojo Vamos a ver Supongamos Impactamos en el 3 Va a impactar por media 2 Pon que los dos Tenéis vulnerable Que no salga un nuevo Para herir Que a lo mejor Le metes una herida Un de 6 heridas Un caballero Para hacer un de 6 heridas No lo veo rentable ¿Vale? El estandarte de tiran Solo miniaturas No hay rampaje No hay de secreto No hay de spoiler ¿Vale? Es curioso Que sea el estandarte de tiran Y no puede ser caballero de tiran ¿Vale? Mientras la miniatura Que no está en línea Este ha sido menos De cualquier unidad Chaos Amiga Suma un atributo De cada una de esas unidades Al inicio de tu turno Si tu ejército veterano Y hay una miniatura De ejército Con esta en línea En el campo de batalla Tiene un de 6 con un 5 de mando Y gana un punto de mando Básicamente Esta reliquia te permite Lo de repente Recuperar puntos de mando Solo que tiras No es por cada una de esas unidades Una vez tú tiras Al inicio de tu turno ¿Vale? Y el damos A una lidera con aura No sé Bueno, a ver Puede generar puntos de mando Si miras que va a asfalto Pues no es una mala idea Los dientes que devorran Solo miniatura Con una espada de sierra Esta reliquia Reemplaza la espada de sierra Y tiene el siguiente perfil Fuerza Más 8 FB menos 4 Daño 6 planos Cuando el portador lucha Realiza una batalla adicional Con esta arma Al final de una ronda De batalla En la que no haya miniaturas En enemigas destruidas Como resultado Los batallos realizados Con esta arma Tienen que seguir Con un 1 El portador se hace una mortal Básicamente El arma dice Coge mi reliquia No mata a nadie Era un manco Y te hace una vida ¿Vale? Y fuerza más 8 Por lo que es mejor Que una espada La espada es más 6 Porque a otro caballero Le hieres al 2 más FB menos 4 Que no es el menos 3 Es mejor Una espada sierra mejorada ¿Vale? Runa de Naktgra Vale Ya lo pronuncieis vosotros Cuando Cuando Tiene en casa Solo miniaturas Descastado Solo esto Para un descastado La miniatura Con esta reliquia Tiene una salvación Mola de 5 más Contra armas de combate Y armas de distancia La miniatura Gana un pacto Descastado Y la condena Y una condena adicional A tu elección Básicamente Ganas un pacto Y una condena Lo puedes elegir ¿Vale? Y Tiene un volante de 5 Como si quieres Juego descastado Pues le pones esto Y por lo menos Como que crece un poco más ¿Vale? Caparazón putrido De putrida Si supera un ataque Con un arma de combate Contra la miniatura Con esta reliquia Si la salvación Es exitosa Tiene un 6 Con un 4 mal La unidad atacante Sufre una herida mortal Tras haber resustado El ataque No está mal Si por ejemplo Te cargan unidades De estas Que te van a saturar Con mucha herida Y dar a un caballero Todo lo que te vaya salvando Puedes meter un montón De mortales Eres capaz de cargarte Una unidad Solo recibiendo hostias ¿Vale? No está mal Es un poco situacional ¿Vale? Según el ejército Que te encuentras Una extra militaura No vale absolutamente para nada Absolutamente para nada Psicohaste Varadiano Vinculado ¿Vale? Al resolver El ataque con arma de distancia De la miniatura Con esta reliquia Sostiene un 6 para ir Sin modificar El atributo de FP Mejor en el 1 No se va a usar La marca del traidor Mientras una miniatura De tu ejército Con esta reliquia Este a 12 pulgadas O menos Con cualquier unidad enemiga Resta un atributo Del liderazgo De cada una De esas unidades enemigas Mientras una miniatura De tu ejército Este a 6 pulgadas O menos De cualquier unidad enemiga Resta 2 En vez de 1 Básicamente a 12 pulgadas Resta 1 El liderazgo Y a 6 pulgadas Resta 2 No, no Totalmente No El trono mercurial Del lane Cuando se hace Cuando se hace una tirada Avanzada Con una miniatura Que tenga la reliquia Es un buen resultado Una miniatura Que tenga la reliquia Siempre lucha primero En lugar En lugar En el primer lugar Durante la fase de combate Incluso si no ha cargado En caso de que haya unidades enemigas Que hayan cargado O que Tenga una habilidad similar Vale Se empieza por los juegos Que tiene el turno Como cualquier habilidad Esta de atacar A los primeros El guantalente De la ascensión Son miniaturas Con guantalente Atronador Esta reliquia Reimpaza guantalente Y es Fuerza por 2 Se fue P-4 De año 6 Por lo que El perfil es Igual Que el puño Solo que no te resta Uno para impactar Como sería Un guantalente normal Vale Y al resupar Un ataque realizado Con esta arma Puedo repetir La tirada Para impactar Y puedo repetir La tirada Para herir Cuando una miniatura Personaje Es destruida Como resultado De un ataque realizado Por esta arma Sumo a la fuerza Y a la vez De la atrota A ver Puedo repetir La tirada Para impactar Y puedo repetir La tirada Para herir Las O la Es que dice No lo sé Hay muchos fallos De estos Que yo creo Que son un fallo Si son las Este tío Se vuelve una bestia Porque empieza a repetir Para impactar Y para herir Con el puño Y se mata un personaje Para ganar un ataque A ver Puede arrancar Mucha joya Vale Y ya nos quedan Solamente los rasgos De ser una guerra Vale Lo digo en orden Vale El nombre El primero Deber infernal Si tu señor De la guerra Está dentro del alcance De un marcador De objetivo Vale Controla dicho Marcador de objetivo Y si hay una unidad Básicamente Como que se fuera línea Vale Gana objetivo asegurado Y si hay una unidad Que también tiene esta regla Tu caballero Se consigue Que son 10 figuras Vale Esto está muy bien Por ejemplo Si quieres Si no Si juegas full caballero Y necesitas algo Que gane objetivo asegurado Vale Está bien Es una opción Es una opción Que los caballeros No tenían De puntuar Contra la línea Era lo del código De desecho Al final De la fase De movimiento Tiene un desecho Por cada unidad Vehículo Enemil A 6 pulgados Menos Con un 4 más De vehículo De vehículo Y que metes en medio Pues puede rentar Si no Ni Night Diabolus Sumado a un atributo De excepción De la guerra Este me gusta mucho Vale En el caso De que quiera Impactando al 2 más Fuerza 8 Fp-3 Eso daño un de 3 Eso es una bestia Dando palo Vale Armadura encantada Por el cual Esta es la que hemos dicho antes Que se combaba con 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 la Con la Con la Con la Reliquia esa Que te permite lanzar El poder psíquico Vale Que te permite Si llevas esto Y tienes la reliquia esa Básicamente Puedes despejar Los poderes Vale El señor de la guerra Puede intentar negar Un poder psíquico En la fase de psíquica De tu oponente Del mismo modo Que un psíquico Además Cuando este señor De la guerra Fuera a perder La óptima herida Como resultado De una herida Mortal Durante la fase de psíquica De donde 6,5 más No pierde esa herida Ah no Cuando fuera a perder Una herida Como resultado No La última No Cuando fuera a perder Una herida Básicamente Da un dolor de 5 más Fase psíquica Te permite dispersar Dos poderes Si llevas Bueno Te permite dispersar Un poder Y serían dos poderes Si llevaran Los Te permite dispersar Un poder Y te da No hay dolor de 5 más Contra herida De poder psíquico Heridas mortales Esto es lo que hace El sol ¿Vale? Sin combar con nada Ansiedad Madad Cuando se ha Se ha Se ha Una tirada de avance De carga Con tu señor de la guerra Suma uno El resultado Además Suma uno A los tales De este señor de la guerra Mientras esté Completamente Dentro de la zona De pie Del oponente Completamente Dentro Es que tenemos Estamos hablando De una peana Enorme Y la zona De pie Esta No lo veo Un poco Situacional Y ahora De terror Cuando se ha Una tirada De carga Con una unidad Enemiga A 12 pulgados A menos De su De la guerra Arreta uno El resultado Además Si haces un chequeo De moral Por una unidad Enemiga A 12 pulgados A menos De su De la guerra Tu oponente Tirará de ese Descartado El resultado Más bajo O cualquiera De los resultados Si es el mismo ¿Vale? Básicamente Los cheques de moral Tirados de ese Yo si me tengo Que quedo con uno O me quedo Con el armadura Encantada Que te permite Dispersar un poder Que está muy bien Con los caballeros Y te da Uno de los de cinco Más contrapoderes Psíquicos O el más Un ataque Si juegas con uno Al combate ¿Vale? O bueno El de tomar objetivos También me parece Bastante interesante También de decirlo Hay tres Que veo jugables Y tres que Y aquí Termino Es decir Quiero añadir Antes de terminar Este vídeo Que el vídeo El libro Ahora mismo No está disponible A la venta De hecho Técnicamente A mí no me lo han vendido Pero que gracias A Chencho De la escotilla ¿Vale? Del club De la tienda Que tenemos aquí En Murcia Que es la que mueve El juego Y es una tienda En la que tú Cuando vas Te sientes Como en tu casa Es decir Que si alguna vez Paséis por Murcia Siempre vais a tener Un 15% De descuento En todo El material De Game Wars ¿Vale? Y además Si os gastáis Más de 100 euros En una sola compra Chencho Que es el dueño De un abrazo Os lo prometo Bueno pues chicos Dicho esto Agradeciéndole a Chencho Que me haya facilitado El libro Para poder hacer Este análisis Que lo pudiese Tener lo antes posible Porque hay mucho hype Desde hace mucho tiempo Con este libro Quiero decir Que mi opinión Es muy buena ¿Vale? Yo soy jugador de cabra Ahora mismo estoy Tocando todos los palos Del caos Y es una herramienta Más A una facción Que de por si Es muy buena ¿Vale? Ahora mismo el caos Está muy fuerte Para mi gusto Un ejército Muy competitivo De hecho está Muy arriba En todos los torneos Y yo creo que No voy a poner A compararlo Con los caballeros Imperiales Porque cada uno Tiene lo suyo ¿Vale? Los caballeros Imperiales Tienen cosas mejores Que estos Porque estos Tienen cosas mejores Que los caballeros Imperiales Entonces Hasta que no los veamos En la mesa Pues no podremos sacar Una conclusión exacta Yo posiblemente La semana que viene Vaya A casa de Pedro Y grabar un informe Y ya Intentaré sacar Algún caballero ¿Vale? Si no puedo sacar Para lo menos Sacar uno Con un par de armigas Que podamos empezar A ver La dinámica De los nuevos Caballeros Imperiales En mesa ¿Vale? Pero yo En general Muy contento Me ha gustado Me ha gustado El concepto Del libro Me ha gustado La posibilidad Que da ¿Vale? No digo Que vayan a entrar De cabeza En el meta Yo creo que van a estar Más o menos Como los de Imperiales Ahí en un Fifty Fifty ¿Vale? Va a ser algo Se van a poder jugar Y se van a ver Es un buen apoyo Es una buena ayuda De los ejércitos Así que pues chicos Nada Espero que os haya gustado El libro Os haya gustado El informe El análisis Si he tenido cualquier error O cualquier cosa Dejadlo en los comentarios Porque Tampoco tiene mucho tiempo Para estudiarlo Me lo he echado un ojo Un par de veces ¿Vale? He volviado en el trabajo Y tal Y lo recogí anoche Y hoy no he podido verlo En todo el día Entonces Yo solo espero Que os haya gustado O ya ha quedado Más o menos claro ¿Vale? He intentado Ir lo más rápido posible Dentro de que hay que Pararse en las cosas Y explicarles Y bueno chicos Pues ya sabéis que Ya sabéis cuál es nuestro canal Si no estáis suscritos Suscribiros Para ir siguiendo Que nos viene muy bien Estamos creciendo Muchos gracias a vosotros Y estamos muy contentos Intentamos Traeros el máximo material posible Dentro de nuestras posibilidades ¿Vale? Así que suscribiros Darle a like al vídeo Que eso también nos alegra mucho Y nos ayuda Poner cualquier comentario Y darle a la campanita ¿Vale? En el caso de que De que queráis Que cada vez que suba un vídeo El móvil os avise ¿Vale? Y pues nada chicos Hasta la vista Pourenners ¡Gracias! 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 ¡Gracias!